¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! Sí, claro. ¡Bienvenido. Carlos Gustavo es un... ¿Qué digo yo, ¿qué digo yo, un doctor? ¡Bienvenido. ¡Bienvenido. Y que tenemos que ver el video. Y que tenemos que dejar a Santa Wikipedia y a San Google y volver a consultar diccionarios, ¿no? ¿Qué te pasó? Bueno, claro. Vamos por partes, María Isabel. Bueno, yo quisiera decirle... Yo quisiera decirle primero que todo que gracias por estar aquí, por que podamos tratar este tema realmente tan hermoso y tan grato para mí y para las personas que van a participar o, como se diría decentemente, para las personas que van a participar y para mí. Yo tenía pensado comenzar con una canción que hizo famosa, un gran compositor que no tiene el reconocimiento de otros, como Agustín Lara, que se llama Fernando Valadez y que es el diccionario. Pero decidí hacer lo siguiente. Voy a dejarla de fondo musical, el piano, y voy a hacer algo que espero sea bien recibido y que, por supuesto, no pretendo comparar con la poesía que ha... leído Eleonora, pero es que a mí me gusta hacer sonetos. El soneto es un buen ejercicio porque estos dos cuartetos y estos dos tercetos se dan para trabajar muchas cosas. Entonces, hice un soneto llamado diccionario y si todo sale bien, entonces vamos con la música de fondo del diccionario de Fernando Valadez y este poema que se llama Diccionario, ¿correcto? Correcto. Pues dice así. Diccionario es el tema que trato en la vital tertulia de Eleonora. Diccionario, palabra que enamora a quienes gusta este idioma tan grato. Diccionario, concepto que en un rato revelará el encanto que atesora, del que podríamos hablar hora tras hora sin que se agoten tema ni sustrato. Diccionario, diccionario que avivas desde niño, mi gusto por el bello castellano, tú trajiste a mi vida el don primario, depósito de magia que el cariño convirtió en vocación, movió mi mano para escribir siempre contigo diccionario. Ya, ese es el poema que le dice al diccionario, es un soneto, no sé. ¿Te gustó, María Isabel? Pues la verdad sí, además eso sí es una sorpresa. Tú eres el hombre, un hombre del renacimiento, porque para quienes no saben, Carlos Gustavo es escritor, nos acompañó en la presentación de un libro, es columnista, es compositor, y por eso la música, yo supongo que por eso la música de fondo, pero lo que no sabía es que eras poeta, además poeta. Sí, bueno, bueno, este es un ejercicio, es un ejercicio bonito, bueno, que espero les haya gustado, y es como un homenaje a este momento y al diccionario. Dime, María Isabel. Perdón, una cosa, ¿me dijiste que había una canción a los diccionarios? Sí, es una canción de Fernando Valadez que se llama El Diccionario, pero es una canción, pues, donde él dice, yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor, ¿sí? En el idioma de los dioses para cantarle al corazón, etcétera, etcétera. Pero ahí se nos sería otro tiempo y mejor vamos, te parece, a los diccionarios. Entremos en Martín. 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 1856. Bueno, ya han pasado varios días de aquella época de Amurabi y de todos aquellos. Entonces, en 1856, Pierre Larousse concretó la idea del primer diccionario. Este diccionario sería famoso porque vendría ilustrado. Eso sería muy importante. El que pasaría la historia sería este que mi tío fallecido me donó, que es el pequeño Larousse ilustrado. Y realmente que sí es ilustrado. Lo tienes ahí, lo podríamos ver. Lo voy a levantar con mucho cuidado, pues puede desvanecerse. Pero bueno, no sé, es este diccionario que está aquí. Su carátula es esta, no sé si la ven aquí. Pequeño Larousse ilustrado. Pequeño, sí, pequeño, pequeño. Pequeño y pesado Larousse ilustrado. Podría servir de muchas cosas. Podría servir para conocer o para privar al que a uno le gustara. Uno le decía, allá va el pequeño Larousse ilustrado. Y la cabeza podría resultar bastante damnificada. Pero bueno, tenía 5.900 grabados o tiene 200 cuadros y 102 mapas. Pero hay una historia muy particular de este pequeño Larousse ilustrado que tiene la adaptación en español de Miguel del Toro y Gisbert, que es excelente porque está muy bien redactado, está muy bien descrito, todo lo que pasa con cada palabra. El diccionario que yo tengo es de 1938. Tiene como esa fecha de impresión. Y está con el sello de la que era una de las grandes librerías de ese momento en Bogotá, que es la librería colombiana Camacho, Roldán y compañía. Yo conocería mucho tiempo después a Camacho, Roldán, porque uno iba por la 26, calle 26, y cuando llegaba a la 36 a mano derecha, había un almacén muy grande que se llamaba Artecto, que en un tiempo fue Camacho, Roldán y Artecto. Que fabricaban muebles, etcétera. Pero este Camacho, Roldán, fue una librería, digamos, clásica de Bogotá. Entonces, en este libro yo me inicié, no en la consulta, porque digamos, no era que vamos a buscar la palabra tal. Uno leía el diccionario. O sea, el diccionario era un libro de lectura que uno apreciaba, porque además en aquella época nosotros, mi pequeña familia, no tenía plata para comprar una enciclopedia, pasacalpe, que se llamaba entonces, o salvat. Ustedes la recuerdan, una de un lomo verde y las carátulas como color crema. No había plata, entonces el diccionario ocupaba todo. Cuando uno tenía que consultar algo un poquito más complejo, pues váyase caminando hasta Luis Ángel Arango, o hasta la Biblioteca Nacional, y allá va a consultar el asunto. Y ahora es una sorpresa, te tengo la sorpresa después de, bueno, sorpresa no, porque ya la conoces. La invitada que tenemos a continuación te puede complementar lo de las bibliotecas. Continúa, por favor. Claro que sí, no, perfecto. Pero uno, entonces, se defendía con este diccionario. A quien realmente le sacó el mayor provecho, digo, se lo leyó todo, fue mi hermana. Y sé que se lo leyó todo porque en aquella época de los años tal vez 60 comenzó la nueva ola, que venía con el club del clan, etcétera, y se hizo famoso un hombre que la impactó a ella por su voz y porque en esa época era muy querido, muy guapo y muy buena persona, que se llama Leopoldo Dante Tevez, a quienes todos conocemos como Leo... Leo Dan. Leo Dan, correcto. Entonces, mi hermana vivía encantado con Leo Dan y entonces ella se enamoró de Argentina. Tomó el diccionario y hoja por hoja señaló todo lo relacionado con Argentina. Aquí está subrayado lo que son las ciudades de Argentina, los temas de Argentina, los argentinismos, etcétera, etcétera. Entonces, a ellas quien realmente este diccionario le pudo servir, no solo de guía espiritual, sino de verdadero trabajo material. Ese sería, digamos, mi primera impresión de la luz. Pero yo veo en el la luz, y tal vez como lo decía en este pequeño soneto que escribí hace un ratito sobre el diccionario, el origen de mi vocación y el amor por el idioma, el gusto por las palabras, por no tener un idioma de alcantarilla, sino un idioma de oasis tan pleno como es el idioma español y no limitado a unas contadas palabras, el poder saber qué es lo que están leyendo y qué significan las cosas, no solamente con la breve definición, sino con su origen, su etimología, su relación, su historia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso este diccionario ha permanecido conmigo, bueno, ya vamos a decirlo, cerca de 63 años, porque ahorita voy a cumplir 64, quiero avisar aquí, primero de enero de 1950, se recibe todo lo que te quiera, etcétera, etcétera. Pero digamos que para finalizar esta intervención, yo quisiera leer dos palabras de un diccionario que me produjo un gran afecto y que me encantaba recibir todos los días, que era un diccionario de palabras de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua. Ellos lo divulgaron a quienes se suscribieran cuando comenzó el tema de los correos electrónicos, pero hace aproximadamente cinco años pararon de divulgarlo. Yo guardé todas las palabras y las tengo en un archivo y es realmente un tesoro. En ese sentido voy a leer de ese diccionario que yo recibía, y si me lo permites María Isabel, dos palabras, ¿te parece? Sí, claro, con gusto. Voy a leer una palabra que puede ser muy grata para ti y que también es muy grata para mí, que es la palabra almohada. Perdón, perdón. Por Dios, es grata para todos, no estamos diciendo nada malo aquí. A todos nos gusta la almohada, ¿no? Uno consulta con la almohada, habla con la almohada, la almohada le habla a uno, etcétera. Uy, qué raras almohadas tienes. Por favor, la palabra. Dice así de la palabra almohada, colchón pequeño que sirve para reclinar en él la cabeza en la cama. Es una de las más de cuatro mil palabras de origen árabe que enriquecieron el castellano durante la Edad Media. Proviene del árabe hispánico almohada y este del árabe clásico mihadat, cuyo núcleo es hat, mejilla. Claro, porque tú pones la mejilla en la almohada. De manera que almohada es literalmente un colchoncillo para reclinar la mejilla. Las primeras documentaciones de este vocablo son de principios del siglo XIV, aunque se cree que su uso en la península ya se remontaba a algunos siglos antes. En Morales de Ovidio, de Pierre Bisouard, 1290-1362, dice Vulcano el Ferrero de Júpiter fabricó una almohada que era de enficionada natura. Una palabra derivada de la almohada es almohadilla, que entre otros objetos, designa una especie de colchoncillo en el que se recogen los alfileres y agujas de costura. Muy importante, porque uno dice me voy a acostar en la almohada. Nunca se vayan a acostar en la almohadilla. Esta almohadilla o alfiletero se conoce en España bajo el nombre de acerico, palabra de origen latino y de cierto paralelismo semántico con almohada, pues procede del latín facies, rostro, cara, que derivó en faciarius, almohada, y de él el diminutivo vulgar acero, almohadilla, de donde proviene acerico. ¿Les gustó esta definición? ¿Estás ahí, María Isabel? Sí, estoy ahí. Tomaré por obra lo de la almohadilla. O sea, si no me lo dices, no lo sé. Sí, yo te diría, es decir, como una recomendación de amigo, nos conocemos muy poco, pero no por ello voy a dejar de estimarte, es que ni te recuestes ni te sientes en una almohadilla, ¿correcto? Vale. Voy entonces ahora a leerte otra palabra, la última ya para despedirme de ustedes, que es lo que dice este episodio de la RAE de chau, o chau, que es el saludo de despedida. Lo termino y digo chau. ¿Sí? ¿Correcto? Así es como la cosa. Entonces dice así, el saludo de despedida chau, o en España chau, pero viene el italiano chau, aunque en la lengua de Dante no se usa apenas como despedida. También puede significar hola o cómo te va. La palabra italiana chau se formó a partir de schiavo, esclavo, debido a un saludo que en cierta época estuvo en boga en algunos lugares de Italia a soy su esclavo, o como diríamos en un castellano que ya suena un tanto arcaico, beso su mano, o soy su seguro servidor. Eso lo decían en Boyacá, pero ya pues no, ya no se hace. El origen de schiavo se remonta al imperio romano, época en la cual los pueblos eslavos eran llamados tanto eslavus como esclavus, voces tomadas del griego bizantino, esclavus. Hacia el siglo X de nuestra era, décimo de nuestra era, empezó a llegar a Europa Occidental gran cantidad de esclavos que habían sido capturados en la región de los Balcanes. ¿Sí? ¿Cierto, Marisa? Los Balcanes. Tú me estás nombrando al pasado y me empiezas a preocupar, no sé si... Bueno, no, no, pero los Balcanes es más o menos retorno porque es una de las épocas oscuras de la reciente humanidad. Desde esa época los idiomas europeos fueron asignando un significado diferente a cada una de las dos formas de la palabra. En español la forma eslavo se reservó para asignar aquellos pueblos de Europa oriental y esclavo para los seres sometidos a la esclavitud. En inglés se usan slave y esclay, respectivamente. ¿Me corriges tú que sabes más inglés que yo? En francés, slave y esclave. En alemán, aquí sí no sé. Así que les digo simplemente chao y muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Qué divertida lectura. No sabía yo que leer un diccionario, y en mi ignorancia y sobre todo de Larousse, fuera tan ilustrativo y sobre todo leído de esa manera, yo creo que a nivel interno incluso, personalmente, resulta diferente, resulta diferente leer un diccionario interiorizando, imaginándose el pasado, imaginándose la etimología árabe, romana, griega, todo esto, resulta cada palabra, resulta un nuevo aprendizaje. Muchas gracias, Carlos Gustavo. Bueno, ahora, ¿qué das tú? Resulta que para recibir a todas nuestras invitadas e invitados, los que nos han acompañado, tengo que decir una cosa, que los diccionarios de hoy, los que vamos a leer hoy, no son diccionarios al uso, son diccionarios que van a dar pie a un programa más adelante, también sobre diccionarios, pero en el que vamos a tratar el lenguaje de los países hispanoamericanos, incluido España, que es desde donde viene la lengua madre. Diana, Diana Restrepo, buenas noches. Mucho gusto, María Isabel, encantada de estar en el programa y agradezco muchísimo la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. No vamos a contar la extensa vida, porque ahora Carlos Gustavo, pues, se quedará acompañando a los invitados, la extensa vida de Diana, pero Diana es la directora de la Universidad, de la Biblioteca Nacional, y por eso decía yo que ustedes van a intercambiar interesantes ideas, además porque, Carlos Gustavo, tú me dirás que no, pero yo les voy a decir, doctos a los dos, porque como yo estoy aquí y Eleonora, que es la coordinadora, me respalda, les voy a decir, doctos, los dejo en una agradable conversación y poco a poco le vamos dando pie a nuestros invitados para un programa que espero será muy divertido. Los dejo. Muchas gracias. Hola, Diana, buenas noches. Qué gusto estar contigo. No, digo lo mismo, creo que estoy muy contenta porque fuera de eso tenemos un amigo común que se llama El Diccionario de la Luz y el Estado. Correcto. Para mí fue muy agradable, hablando contigo, saber que algo que fue para mí, en otra forma de lectura, algo muy importante en mi vida cuando era niña, y fue, la diferencia es que en mi casa le agradezco a mi madre que ya tuvimos una excelente biblioteca y yo tenía El Diccionario de la Luz, que era mi mano derecha, y descubrí que si yo lo abría y encontraba la página, a diferencia tuya, yo no lo tengo acá. Y me encantaba abrir y leer y aprender algo. Eso me parecía a mí muy entretenido, aprendí muchísimo. Evidentemente, como era El Diccionario de la Luz ilustrado, me encantaba ver donde hubiera ilustraciones. Me parecían las imágenes que yo leí más, aprendí muchísimo. Y creo que mucho tiempo libre lo pasé leyendo El Diccionario cuando era niña, y creo que hoy en día en la vida me ha ayudado muchísimo, muchas cosas en mi carrera profesional. ¿Tú hiciste alguna expedición por las páginas rosadas, las locuciones latinas y extranjeras? Claro, eso me parecía un reto, me parecía que era de las cosas más entretenidas, porque era tratar de entender cuál era el origen. Ahorita tú hablabas de la almohada, y a mí me parecía mágico entender que eso tenía un origen árabe. Y la verdad, cuando uno va después, cuando dice recorridos en España, pues entender que toda la almohada, la jive, almohábana, tiene un origen árabe. Y eso un poco lo entendí con las páginas rosadas. ¿Cuáles eran los orígenes de la etimología de las palabras? Y después al aprender inglés, entender que hay una unión muy grande entre todo lo que es el lenguaje anglosajón con raíces latinas. Eso me pareció a mí, que el haber aprendido eso del diccionario de la luz, me facilitó entender que hay muchas raíces comunes con las lenguas latinas en otros idiomas. Ok, tú también hablabas en el momento que conversamos anteriormente del valor de los cuentos, ¿verdad? Que también leías cuentos allá colgados en la cabulla. ¿En qué lugar era? No, era en Chapinero. En Chapinero nosotros había una... Era muy interesante porque era en la zapatería y en la carrera, creo que era en la carrera 18 con 63, donde había una zapatería y con mi primo y mis hermanos cambiábamos evidentemente la pequeña Lulu, la Archis, me encantaba Archis. Y todos los cuentos los cambiábamos, intercambiábamos los números que podíamos conseguir cuando se podían comprar los ejemplares en ese momento para poder intercambiar y poder tener los nuevos números. Ok, mira, yo te acapararía con muchas preguntas, pero tú tenías preparado un desarrollo sobre el diccionario. Diana, si quieres... Sí, perdóname, porque me encanta hablar contigo. Haz tu desarrollo y si quieres hablamos ahorita, por favor. Bueno, realmente una de las reflexiones era muy grande de qué tipos de diccionarios había. Alguna vez me pregunté eso y mi formación como historiadora me llevó a analizar la situación de qué tipos de diccionarios hay. Y yo he tenido un interés muy grande con la geografía, toda la vida, los mapas, etc. Y resulta que encontré la unión del diccionario geográfico con la historia. Entonces, dentro de esa búsqueda, encontré que los diccionarios geográficos de otras épocas tienen un punto de vista muy interesante sobre las sociedades. Y por eso hay un diccionario que es muy bonito, que se llama el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América. Bellísimo. Bellísimo, de Antonio de Alcedo, que son cinco volúmenes. Y lo curioso es cinco volúmenes, pero son muchos, pues, cinco volúmenes, donde lo que hace es contar los lugares, los sucesos de lo que pasaba en América. Incluso aquí circuló, pero muy restringidamente, y están muchas bibliotecas de América Latina, porque es un diccionario que cuenta quiénes somos o quiénes somos, o la descripción de los lugares, porque es un diccionario que trató de narrar los lugares y las personas. Entonces, por eso me parece... Bellísimo, bellísimo. Qué bueno. Entonces, dentro de eso, escogí una palabra que en el diccionario tiene una larga definición, pero es muy interesante, y es América. Claro. Porque resulta que nuestra concepción, o por lo menos la mía, eso sí lo asumo, es el croquis geográfico que ubica, y en eso he tenido grandes diferencias con muchas personas, porque para mí América es todo el continente, pero para muchas personas es dividido en tres. Porque hay de Norteamérica, de Sudamérica y de Centroamérica, pero lo que dice este diccionario es muy bonito porque dice que son las Indias, un nuevo mundo, una de las cuatro partes de él. Todavía no he podido entender cuáles son las cuatro partes, aclaro, porque para mí serían tres. Me pregunto por la parte de Portugal en ese momento, en el contexto histórico, por qué no dije algún dato que es fundamental. y es que lo escribió en Madrid, fue publicado en Madrid entre 1786 y 1789. Estamos hablando del siglo XVIII donde incluso es importante decirlo, muchos lugares no eran descritos por quienes no viajaban, sino por lo que le contaban los otros. Y muchas gráficas y dibujos eran hechos por terceros. Entonces, por eso es muy interesante este diccionario. Permíteme decirte una cosa, Diana, discúlpame, solo un comentario muy breve. Yo agregaría a todo lo que has dicho el poder tener uno el tesoro de la antología de los mapamundis, que era otra cosa maravillosa, o sea, obras de arte que yo no sé si existió como una recopilación, debe existirla, por supuesto, pero es maravilloso, ¿no te parece? Pues es divino porque fuera de eso hay una cantidad de mapamundis donde llega uno y se acaba el mundo. Además, es absurdo decirlo, pero existe un movimiento que son los planaterreros, que son personas que hoy en día están diciendo que el mundo sí tiene fin. Correcto. Sí, sí, sí. Hay allá y, pues no sé, hay un incierto mundo, pero son maravillosos los mapamundis. Creo que sí hay muchos, pero no existe una mapoteca digital que pueda uno decirlo y quiero reconocer aquí en el trabajo digital que nos permite acceder todos estos títulos. Correcto. Ok. Yo iba a volver a América porque hay una parte que dice que es el mayor, más rica y más poblada en tiempos de los indios, fértil y abundante de cuantos es necesario para las necesidades y regalo de la vida humana. Está cuasi rodeada del mar. Eso no lo entiendo bien porque yo veo que está toda rodeada. Y es solo continente hacia el polo ártico. Allí hay una serie de conceptos sobre lo que es un continente cuyos límites se ignoran. Fue desconocida de los antiguos este inmenso país. Entonces paro acá para decir que hay una cantidad de conceptos que tenemos como personas del siglo XX y XXI donde el concepto de país continente cambian notoriamente. Entonces tenemos que aprender a leer los diccionarios antiguos tratando de percibir, de desaprender un poco esos conceptos que tenemos hoy en día para lograr entender cómo lo fue escrito y ver cómo hay otra forma de ver los conceptos y en este caso un concepto geográfico como es el de América. Ok. A mí me gustaría preguntarte si María Isabel me permite otro ratito. Tú, como una persona digamos de una larga trayectoria en la Biblioteca Luis Ángel Alango y en la Biblioteca Nacional por supuesto más reciente ¿cómo ves digamos el acervo de diccionarios en estos dos lugares incluso para motivar a nuestros oyentes a quienes nos acompañan hoy a buscarlos allá y a leerlos y a mirarlos y a conocerlos? Pues mira hay una larga trayectoria y unos diccionarios maravillosos que están en el siglo XIX y XX. La verdad sí es importante decir que los diccionarios en el siglo XXI si no fuera por entidades como el Cari Cuervo el Instituto del Cari Cuervo y la Real Academia de Historia no existirían. La aparición del entorno digital y de Google como lo mencionó María Isabel han hecho que las personas no acudan a estas fuentes y a pesar de que cada vez es más importante cuando uno está escribiendo un texto en Word le da clic derecho y aparece la opción de sinónimos de antónimos de diccionarios de otras formas pero no el diccionario para entender el significado de las palabras. Entonces en ese sentido creo que hay que destacar el trabajo que están haciendo algunas entidades porque el diccionario existe hoy en día a pesar de que las personas cada vez los usan menos y hay menos interés en conocer el significado de las palabras que eso hace falta. Ok María Isabel volviste de nuevo si nos regalas una sonrisa sería muy lindo tu linda sonrisa para uno estamos hablando de los diccionarios de los diccionarios una última pregunta si me lo permite y vuelvo y utilizo mi segunda palabra que es chao para preguntarte algo que me parece muy importante y que dijiste hace un rato y que es muy buena en esta época en que estamos confinados no sé si ustedes saben que Harper sacó que la palabra del año era confinamiento la declaró como la palabra del año confinamiento pero me gustaría que nos contaras un poco sobre la digitalización de los contenidos de la biblioteca y saber si podemos tener acceso a ellos no solo los diccionarios sino otros contenidos digitales mira digitalizar es muy importante se ha avanzado muchísimo muchísimo pero es una labor costosa poner al servicio una biblioteca digital es más caro de lo que uno pudiera pensar con los servidores lo que implica en equipo de trabajo para poder tener a la disposición y hay un tema que nunca pensamos que pensamos en digitalización de derechos de autor por eso arrancamos de atrás para acá para poder llegar a tiempo en el cual los derechos de autor son de dominio público hay cosas maravillosas y hay en la biblioteca nacional por ejemplo hay más de 140.000 documentos que implica muchas páginas y mucha digitalización pero el trabajo es lento y creo que eso ha permitido que personas acuerdan a los contenidos de documentos que de otra forma no podríamos tener acceso por ejemplo María Isabel que está en España allá hoy sí hemos podido tener los investigadores que no tienen acceso al archivo de indias sin tener que dejar allá porque es mejor viajar por conocer pero es muy costoso entonces creo que ha facilitado el acceso a la información y al conocimiento el entorno digital ese fue uno de los grandes logros de hace pocos años abrir el archivo de indias porque porque algo que es algo que nos permite a aquellos que como dices tú que no podemos viajar contextualizar de dónde venimos y traerlo al día de hoy a mí me encantaría que los dos se quedaran hablando que hicieran una agradable tertulia pero lo que voy a hacer es invitarlos a quedarse para una charla que vamos a ir haciendo así poco a poco durante el programa y al final yo quiero darle la bienvenida a mi compañerísima de trabajo mira hoy tengo una cantidad de personas aquí alrededor todas muy amigas está Carlos Gustavo Álvarez que es nuestro socio nuestro amigo y compañero ya de lectura está Diana que voy a decir muy orgullosamente que soy amiga de ella desde hace mucho tiempo fuimos compañeras de colegio y ahora nos viene a enseñar de los diccionarios y está Ana Lucía que es mi compañera de andanzas en este grupo de lectura Ana la palabra es tuya que nos abra el micrófono hola ya ya hola ¿cómo están? ¿qué vas a leer tú? cuéntame ay estoy fascinada de que está Carlos de Atriche aquí porque si meto la pata él dirá cualquier cosa pero primero voy a contarle a Carlos Gustavo pues si ya lo leyeron ahí en los en los comentarios y es que el regalo de la primera comunión que nos daba mi abuela a todos hombres mujeres quien fuera era el diccionario Larus y un escritorio uno nunca ya sabía que iba a recibir de la abuela ese regalo no era nuevo era el diccionario Larus y el escritorio era fascinante y ella todo el tiempo al lado de su silla tuvo hasta el día casi que hasta el día que perdió la razón pues ya se murió como de 103 años tenía el diccionario Larus con los que todas las tardes hacía crucigramas ese era su paseo hacer crucigramas y el Larus la tres cosas sigue entonces yo cuando hablaron de diccionarios cuando hablamos en el consejo de redacción de diccionarios dije bueno voy a buscar algo como distinto y me fui a preguntar en mi familia ¿qué diccionarios tienen? y hubo uno que me gustó porque mi hermano me dijo tengo el diccionario del lunfardo me dije listo me encanta Medellín como ustedes saben es muy muy sanguero pues de hecho tiene una cosa que se llama la casa gardeliana y allá murió este gardel exactamente gardel entonces y fue muy simpático porque aprendí tan como dicen ustedes aprendí mucho porque hay muchas palabras que encontré que eran que son argentinas que son entonces voy a leer y voy a leer el el ¿cómo se llama? el el prólogo que me parece interesantísimo que lo que lo oiga Ana ¿podrá decirse que en algún hola? hola antes de seguir hola hola te oigo ¿tú nos oyes? sí esa es la frase de moda ¿no? ¿me oyes? sí no sé si lo comentaste y me lo perdí pero no creo ¿qué es exactamente lunfardo? bueno aquí va lunfardo viene de la mucho de las palabras que de la gente que llegaba a de Lombardía sobre todo de Italia que llegaba y desembarcaba en Argentina en en el en el puerto de la plata entonces dice ¿podrá decirse que en Argentina se habla la lengua española? incierto los argentinos tenemos idioma propio en realidad nunca hablamos fielmente el español ni siquiera cuando se nos enseñaba junto con las lejanos palotes en las lejanas escuelas en tiempos idos no lo hablábamos de niños ni lo hacían nuestros padres ni las mismas maestras que nos instruían 500 años de historia han servido para que nuestro país se modelara un lenguaje singular distintivo vivo y pujante entre crecimiento incesante y evolutivo de permanente enriquecimiento desde el mismo momento en que los conquistadores hispanos sentaron pie en las márgenes del plata se vieron impelidos a sumar al castellano civilizador numerosas voces nativas para poder comunicarse con los habitantes de estas tierras en los seguramente puntorescos diálogos que se establecían entre ellos ya se iban sentando las bases de la nueva forma de expresión formacional en plena época colonial el tú español había cedido posiciones ante el voz criollo y en tanto muchos indigenismos quechuas guaraníes que tandíes principalmente se habían colado en el lenguaje que los españoles llevaban de regreso a las carabelas y que definían cosas de estos lares lejanos en su forma original fuesen modificados en el cruzamiento achumarse bagual batrás caracú chasqui china yapa etcétera junto con una cantidad de ruralismos que comenzaban a aparecer la independencia hizo el resto roto el frágil cordón umbilical con la pénsula las voces de campaña mitad indias mitad gauchas avanzaron sobre la ciudad y fraternizaron con estas que se acuñaban incesantemente fue la génesis de un idioma tan peculiar perdón de un idioma tan peculiar me distrajeron y popular como llamativo resistido por quienes seguían sujetos de habla castellana de pronto la inmigración la gran inmigración que desembarcó en nuestro puerto idiomas y dialectos del más amplio espectro que comenzaron a circular por las angostas calles de buenos aires la indigencia y las miserias que traían de sus postraciones europeas empujaron las palabras llegadas de los inmigrantes a guarecerse en los arrabales y convertidos el porteño orillero las oyó con molestia luego con curiosidad por fin las halló graciosas y como por juego las fue incluyendo festivamente en su hablar diario tal como las oía o transformándolas en ingeniosos cruces con las propias o finalmente incorporando acepciones locales a las que traían de ultramar acababa de nacer el linfar de cuna ranera cundió entre raneros el bajo fondo lo hizo suyo y lo paladió y lo ayudó a crecer creció se agrandó y tuvo la virtud de abrirse al sentir y al ingenio popular que lo sacó de las orillas lo prohijó se dio sin pausa en enriquecerlo con voces nuevas e incorporó el linfar incorporó su porteñísimo léxico ya claramente ajeno al populismo isabelino sin advertirlo quizá la reina del plata había comenzado a elaborar lo que con el tiempo iba a construirse en el lenguaje definitivo del ser argentino en el que se dan cita junto al castellano dialectos españoles italianos portugues y smos anglicismos galicismos y pijetismos linfardismos y por ende argentinismos en lo que de seguro no nos quedamos cortos y hay cosas muy interesantes que dicen que cada año se agregan alrededor de 70 nuevas palabras según la academia argentina del linfardo es que además tienen academia si es interesantísimo entonces esta hay algunas palabras si que son muy muy pues que la manera consciente se apoyan los argentinos para comunicarse como son pibe macana chamullo laburo mina blanquina guita o guita trucho chabón y gil entonces aquí hay algunas de esas hay muchas que vi que en medellín se usan que los antioqueños las usamos de más que traídas de argentino ablandado o ablandada que ya no ofrece resistencia u oposición casi convencido achicado acobardado asustado comiendo acoimeado diré coimeado sobornado el portero ya está ablandado te dejará pasar golpeado amasijo el símil es de la persona que claudica por alguna circunstancia como si se ablandara ablandar es asustar amedrentar a alguien para que no ponga resistencia no se inmiscuya o para que favorezca un propósito el otro es abrirse que también se usa hoy mucho apartarse separarse desviarse hacerse a un lado me abrí hacia la guanquina para dejarlo pasar desembarazarse de una situación se abrió del problema con toda elegancia desistir de algo entonces dice tenemos que abrirnos dice un un tango tenemos que abrirnos no hay otro remedio es un caso serio tu modo de amar tenemos que abrirnos amistosamente no es vida decente broncar y broncar tenemos que abrirnos es un tango de Agustín Irusta y también es abandonar algo momentáneamente o definitivamente abrirse de la barra de amigos de la bebida de la farra de la milonga y dice otro otro tango hacelo por la vieja abrite de la barra ya ves que es lo que te espera si continúas así no ves que es peligroso tomar la vida en farra hacelo por la vieja si no lo haces por mí hacelo por la vieja que bueno Ana tú tienes que entrar a formar parte del grupo de Carlos tú tienes que entrar a formar parte del grupo de Carlos Gustavo que me está pidiendo por favor déjame leer una letra de un tango entonces se pueden juntar los dos exacto exacto es que busqué palabras que tuvieran explicaciones o que tuvieran tangos pues porque el tango es mucho creo yo y Carlos Beatrice me corregirá si es mucho la palabra el lunfardo que afecta al tango o que es parte inherente del tango el otro es abrochar que también lo usamos mucho lo abrochó abrochar amacebar unirse unirse en concubinato abotonar cosas más distintas atrepar a alguien en un trato negocio que les es perjudicial que les es perjudicial burlar engañar a ser víctima a alguien de un cuento de una estafa le abrocharon con un cuento del billete premiado mira lo que dice perdón que me acabaron ah ya Carlos Beatrice nos está diciendo la academia porteña del lunfardo fue fundada el 21 de diciembre de 1962 allí se reseñan todas estas simpáticas palabras él nos va nos va dando trocitos de información ah buenísimo pues estaba en honor de esta lectura y me preguntaba si estuviera hoy el otro es aceitar sobornar coimear entregar dinero a alguien o recompensarlo de alguna otra manera para que facilite un negocio un trámite una entrevista un empleo etcétera por vías fuera de lo normal esta acepción se inspira en el acto de poner aceite en un motor o una maquinaria para que funcione convenientemente aceitar los patines y otro que dice también es el que la obliga a ello es un caficho que le exige dinero constantemente y la premia para que produzca más que se utiliza mucho en el patín que es el nombre que le da a la prostituta callejera que busca clientes mira lo que dice Carlos Beatrice porque para seguir con la idea y en un sable sin remaches ves llorar la biblia junto a un calefón parte de la letra del tango cambalache de disépolo y su significado es interesante Carlos Carlos Gustavo me permite me encanta me encanta tu tema Ana Lucía y es increíblemente pertinente para los tangueros y quiero digamos aprovechar que Carlos ha traído a colación a disépolo a Enrique Santos disépolo y yo tengo la letra de un tango Carlos me corrige por favor yo no soy la autoridad en cambio él conoce de la letra del choclo que yo recuerdo mucho cantada por Susana Rinaldi a mí me gusta la forma como Santa Susana aunque para algunas personas ella no era digamos como la santa del tango pero a mí me gustaba mucho y este tango tiene algo de un fardo a ver si ¿puedo leerlo María Isabel? Claro claro sí muchas gracias María Isabel se llama el choclo dice con este tango que es burlón y compadrita si a todos alas la ambición de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido barrial buscando el cielo con juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que la esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas luna de charcos canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte tango querido siento que tiemblan las baldosas de un bailongo yo oigo el rezongo de mi pasado hoy que no tengo más a mi madre siento que llega en punta de pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón y ahora viene la parte más de un fardo que todos ustedes van a entender dice caran can funfa se hizo al mar con tu bandera y en un pernome esto a parís con fuente alcina triste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta por vos su cheta cana reo y michadura se hicieron voces al nacer con tu destino misa de faldas querosén tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón eso es gracias clarísimo Ana por favor traduces Carlos lo estaba citando Carlos puso la letra Carlos estaba ahí sin eso a ver cuál otra palabra no lo tienes con este tango que es burlón y compadrito se a todos alas la emoción de mi suburbio con este tango nació el tango y como un grito salió del del sórdido barrial buscando el cielo con juro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza mezcla de rabia de dolor de fe de ausencia llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Carlos está hoy emocionadísimo ay claro qué emoción bueno otra palabra sí otras palabras que me encontré fascinantes alumbrar poner dinero que hace falta para algo tuve que alumbrar yo porque todos estaban secos ayudar con dinero coimear sobornar en el póquer antes de dar cartas poner en la mesa el jugador que es mano la luz ponía al jugador en la mano la luz o sea la suma estipulada para comenzar a formar el pozo de las apuestas del español propio luz dinero también esta voz tiene la acepción de embriagar emborrachar aunque de poco uso actualmente amarreta tacaño mezquino agarrado avaro tal vez del español amarrar de neerlandés marren atar atar sujetar con cuerdas cables o cadenas amarrocada o amarrocado del lunfardo ahorrado encautado escondido guardado atesorado otra es ay esta es buenísima ablandado ah no esta ya la leí si no no el ablandado no si 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 el ablandado si fue el primero entonces no no el otro es abrirse también ya fui por abrirse si ah bueno entonces ya voy para esta lista ah ya aquí está y espérame un segundo es que mientras tú la buscas si si jose me puede volver a ponerle el último dice el vaca dice carlos el vacán y la pebeta quiere decir el rico joven y la niña bonita así que toma nota gana exacto el otro es babosa ya iba por el bacán espero babosa de charo antiguo charol mango use de babosa anti zapatos de charol por comparación por el brillo del calzado con el de la baba de la babosa molusco gasterópodo de concha plana que oculta bajo la piel que segrega una babilla brillante y pegajosa bacalao cortar el bacalao tener mando autoridad poder de decisión ser el mandamás en mi empresa el que corta el bacalao es el gerente más flaco que un bacalao dícese la persona muy delgada alude a las lonjas en que se corta este pez para conservar las saladas y que sean largas y delgadas otra es afanar que es del es del robar el antiguo español popular el bacán que dice esto es también es del lunfardo es pura lunfardo hombre antanomásicamente concubino respecto de su mujer termina la miluga las niñas retrecheras salen con sus bacanes enchidas de emoción llevando de esperanza un cielo en sus ojeras y un mundo de cariño dentro del corazón oro muerto girón porteño tango de Jos Julio Navarrini dueño de una mujer que explota el bacán es dueño de una mujer que explota la camarera que nos sirve en el café de la punga es una criolla vivaz que tal la paz le preguntamos muy mal y muy bien de todo un poco cuando el bacán no estila cuando el bacán no estila todo marcha admirablemente y porque estila porque no ganamos bastante bastante evento para él trata de blancas que es una crónica otra es diaba faliza del italiano refería refería al alimento que daba de comer a los animales y otro por acá que me gustó muchísimo es la cana que aquí también hablamos de cana es un agente de policía vigilante chafe y botón policía en general pero también la cárcel prisión o calabozo la comisaría caer en la cana a causa de un de una bailarina de una bailana persona fule y fuyata que anda muy bien con la yuta y que apuntó esta mañana he vuelto a caer en la cana la cana de guarda es la peniciaría nacional vale con palabras muy grandes bueno esa zona y hay otro montón no sea uno hay huevos pero te ríes tú sola nos cuentas huevo testículo coraje guapesa valentía tener huevos hacer huevos hacer caca hacer caca hacer cebo huevear no importar un huevo no interesa no interesar el asunto o no importar una persona también se dice de importar un huevo con cual sentido en ese caso me importa un huevo poner huevo huevos corajear poner garra jugarse entero jugarse del todo por el todo poner los huevos sobre la mesa del mismo sentido aunque más estufático que poner los huevos esta expresión está relacionada con el juego con la timba cuya azarosa propuesta de felicidad o frustración le gusta comparar al hombre con las que ofrece la vida es de hombre en una mesa de juego de taurear guapear no achicarse nunca poner los huevos sobre la mesa lo que equivale a volcar su hombría sobre ella de ahí el sentido de la frase para esa y otras instancias de la vida hinchar llenar romper los huevos y después y después llega huevo en o huevo en una pero esa no 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 porque además te falta otro diccionario para leer dime Carlos yo quiero quiero pues celebrar el lenguaje que nos ha compartido Ana Lucía vamos a dejar simplemente el tema por lo menos de los huevos solamente con los de mañana al desayuno y decir que a quienes dicen que yo soy un bacán que sean tan amables de no volverme a llamar así gracias gracias Carlos no el movimiento del lunfardo es muy malo y del tango también entonces lo siento aportar aportar mucho pero pero si encontrar que hay muchas palabras que tienen un significado similar a lo que aplicamos en la vida cotidiana hoy en día Ana nos vamos ahora con nuestro nuestro invitado elegante Juan hola sí él es nuestro no quiero decir por favor Carlos Gustavo que tú no lo seas lo que pasa es que Juan siempre aparece aquí con a ver porque hoy con Corbatín cuéntame buenas tardes para todos buenas noches pues me puse el Corbatín porque voy a leer un diccionario de rarezas inverosimilitudes y curiosidades de los años 60 cuando se empezó a usar el Corbatín ah genial Juan apenas apareces así a la primera persona con quien te relacionas a Francisco Canaro que seguramente bueno conocen los que saben de orquestas de tango estás así muy lucido muchas gracias no y ahorita escuchándonos pues hay muchas cosas que evocan de muchas épocas y además que hubo el arraigo de Carlos Gardel acá y demás es muy interesante pero bueno desde otro punto de vista lo que menciona Diana desde chiquito me fascinaba estar en el Luis Ángel Arango mirando perdiéndome en esos planos gigantes de la hemeroteca y mirando mapas viejos de cómo se pintaba incluso el mapamundi de formas extrañas y con papel extremadamente amarillo y cuál era el cuidado para pasar una hoja y que no se celebrara muy bien muchas gracias bueno pues aquí les traigo en esta ocasión el diccionario de rarezas inverosimilitudes y curiosidades de Vicente Vega Vicente Vega esto fue un diccionario que lo hizo a través de la editorial Gustavo Gili en Barcelona España en 1959 del cual no solamente tapó este diccionario sino tiene otros pero del cual también quiero resaltar otro muy célebre de él que es el diccionario de frases célebres entonces aquí mi intervención un poco más corta con respecto a mis antecedores son seis palabras que me llamaron la atención de forma muy diferente a lo expresado anteriormente y dice bromas en los banquetes de heliovaso había otra diversión cuando todo el mundo estaba borracho el emperador mandaba cerrar todas las puertas y hacía soltar el comedor una manada de fieras a las que previamente habían arrancado los dientes y las garras pero los comensales no sabían y se dice que muchos de ellos morían del susto a los invitados de menos categoría mandaba ponerles en los asientos cojines llenos de aire que de pronto reventaban haciendo que los comensales cayesen rodando debajo de la mesa entonces es una cosa muy diferente a lo que estábamos mencionando pero son precisamente de palabras raras esta es una compilación de 3.208 fichas palabras que la recopiló y las expresó de manera diferente otra palabra divorcio en manchester inglaterra la señora matilde mitchell escribió fotografías para probar ante el tribunal que la crueldad de su marido le había hecho perder 13 kilos de peso en dos años el juez apreció que la pérdida de peso favorecía sensiblemente su presencia física y negó la separación que la señora solicitaba entonces es eso otra para el mundo de hoy una palabra interesante se llama tolerancia en la mayoría de los lugares del cantón de Glaria en Suiza de Glaris perdón el mismo edificio sirve de iglesia a los católicos y de templo a los protestantes sin que nunca resulte de ahí ningún inconveniente entonces ahí se pueden percibir unos con otros de que es lo que está de lo que es lo que se está revisando y mirando muy bien seguimos con otra palabra interesante que es el matrimonio en la antigua Roma cuando llegaba la hora de la muerte a uno de los esposos el sobreviviente honraba la memoria del difunto con una lápida donde se escribían palabras que todavía tienen algo que decir los elogios variaban como era natural pero siempre existían algunas abreviaturas sin que una querella empleada para describir cómo habían sido las relaciones de los esposos son una clara prueba de la frecuencia con que el romano y su mujer compartían una vida común que duraba frecuentemente cerca de medio siglo la siguiente ¿Eso es del diccionario de cosas inverosímiles? Sí de rares de razas de razas de razas de razas de razas y curiosidades Sí, correcto Recursos Hay recursos heroicos recursos extremos recursos desesperados pero ninguno como el que puso en práctica a Murat es segundo Tultán de Turquía en septiembre de 1423 para librarse de rivales mandó extrangular a todos sus hermanos Fantástico Y la última novios Perdona ¿Cuál es Juan? Que no te la... Novios Ah, vale La última palabra que escogí dentro de estas 3200 es novio Las muchachas cuando empezaban a tontear con los chicos y de estos al empezar a fijarse en ellas viven felices y descuidados sin pensar en la bugamia ignoran que la selección de los novios y de las novias no debe ser obra del azar ni del gusto personal de cada uno ni aún de la conveniencia económica como suelen aconsejar algunos padres sino resultado de una elección racional con arreglo a los principios de la eugamia como la palabra puede considerarse un gran tanto rara y de nada fácil hallazgo en los diccionarios saluso aquí la recogemos propones la eugamia la conjunción matrimonial de personalidades biopsíquicas que por sus propiedades caracter caracterólogas pueden procrear individuos progresivamente más cerca del prototipo de normalidad psicológica y que por sus dotes intelectivas estén en condiciones de prosperar socialmente entonces me ha llamado varias cosas la atención en este diccionario que no se vuelve romántico ese diccionario yo creo que digamos podría plantearse que la palabra novios o los novios hoy una verdadera rareza y están dentro del criterio de la inverosimilitud que más bien se ha dado paso a las palabras compuestas como amigobios pero eso se asume que implica prosperar según esa definición que nos acaba de ver Juan que es como complicado Eugamio aprendí algo hoy Eugamio sí aprendí yo también Juan muchísimas gracias me encanta esa caracterización que haces de cada programa que hacemos y a ver cuál será la próxima bueno vamos a ver muchas gracias a todos ustedes gracias Ana Lucía creo que otra vez le encantó lo de los diccionarios y está aquí emocionadísima otro es que trabajen a Bianca y hay muchísimo pues claro que hay un lenguaje universal que es el inglés pero de todas maneras hay unas palabras muy graciosas que aún con traducción en inglés son simpáticas al momento de decirlas entonces este es un diccionario básico para entender el lenguaje a bordo de un avión o sea que si alguien no lo entiende nada lo que habla la tripulación entonces welcome on board tras hacer check-in en los mostradores de facturación pasar el control de seguridad y entretenernos girando un perfume de turno duty free que es necesario atravesar esta tentación cada vez que vamos por un aeropuerto llega el momento de embarcar seguramente lo primero que escuchemos una vez a bordo el avión sea la famosa frase bienvenido a bordo o el más internacional welcome on board y con total probabilidad quien lo esté pronunciando en ese momento que te pones en pie en el avión es un sobrecargo o que es lo mismo que el jefe de la tripulación de cabina o también llamados auxiliar de vuelo o azafatos o azafatas obviando ese término por encima de esta figura están los pilotos el comandante siempre situado en el asiento de la izquierda del avión y el segundo el piloto a la derecha podrás identificarlos porque el comandante siempre tiene cuatro marcas cuatro bandas doradas en su uniforme y los segundos propias de la jerga de la aviación lo tienen tres una vez dentro del avión y mientras tratas de acomodarte en uno de cada vez más menguantes asientos escuchas comentar a una de las auxiliares que algún aún faltan algunos packs esta palabra es el término que en aviación utilizan para hablar de pasajeros así que una vez tenemos a esos pasajeros a bordo llega el momento en que por la megafonía del avión se produce un cruce de órdenes que suena algo así como tripulación de cabina cerramos puertas y cross check y ahora sí que no entiendes nada aún menos cuando algunos casos en algunos casos se añaden armamos rampas pero que rampas si esto es un avión estamos dando uno de los protocolos más importantes a la hora de preparar un avión para el despegue el comandante da la orden a la tripulación para que este cierre las puertas y en ese momento se deben coordinar los auxiliares de las puertas delanteras del avión con de las de las puertas traseras primero cierran las puertas y luego se realiza una comprobación cruzada de ellos verificando que todos han cerrado correctamente las puertas y aún así te sigues preguntando qué son las rampas la orden dice armar rampas no es otra cosa que reparar o preparar los toboganes que hay en cada puerta para que se despeguen en caso de evacuación ahora sí el avión está listo pero aún hay un mensaje más que vamos a escuchar antes del despegue y también viene de la cabina de mando tripulación preparados para el despegue o bien su traducción cabin crew prepare for take off que no cunde el pánico simplemente es un aviso desde el cockpit la cabina de pilotos a la tripulación porque estamos entrando en pista de despegue y la cabina de pasajeros debe estar asegurada todos los pasajeros deben estar sentados con el cinturón puesto y el teléfono en modo avión en ese momento la tripulación sentada en su jump seat el asiento de saltar el asiento donde ellos se sientan para el despegue aterrizaje o también en caso de turbulencia si así lo indica el comandante la comunicación entre la tripulación y el cockpit es constante aunque de esos mensajes no nos enteremos el resto de pasajeros y casi que lo agradecemos pero ahí está de nuevo la voz del comandante esta vez no da órdenes sino que saluda con un buenos días ofrece una que otra información más a los pasajeros y siempre suele resultar de lo más interesante los más simpáticos siempre suelen hablar de la ruta hasta llegar al destino de la meteorología o si habrá alguna turbulencia o no también es posible que confirme que hayamos alcanzado nuestra altitud de crucero un momento ¿altitud de qué? es sencillo este término tan habitual en aviación define la altitud a la que se mantienen los aviones en vuelo horizontal la mayor parte del vuelo aunque no en todos los vuelos es la misma puede variar por las condiciones climatológicas por el tráfico aéreo etcétera y mientras tú recibes toda esa información seguramente la tripulación se encuentra en el galley del avión preparando el carrito para servir los aperitivos o la comida o la bebida el galley es otra cosa que la parte trasera del avión que la parte trasera del avión y una especie de despensa donde se guarda todo me asombra muchísimo la cantidad de cosas que pueden llegar a caber en un espacio tan pequeño aunque viendo el tetri que los auxiliares tienen que hacer para que todo encaje ahí puede haber más material que en un lineal de un supermercado nos encontramos en unos 20 minutos a unos 20 minutos de aterrizar y la señal del cinturón se enciende a la vez que escuchamos un nuevo mensaje que no va dirigido a nosotros tripulación preparar cabina para el aterrizaje esto quiere decir que el avión ha comenzado su descenso para aterrizar al aeropuerto de destino y que la tripulación nuevamente tiene que asegurar la cabina para tomar tierra de una forma segura cinturones abrochados bandejas plegadas ya solo queda esperar el aterrizaje para saber si podemos desembarcar con flinguer que tuvo en forma de pasillo que conecta al aeropuerto con el avión deseo que hayan tenido un buen vuelo y espero que muy pronto nos veamos de nuevo a bordo será más o menos el mensaje de despedida de la tripulación ahora podemos entender perfectamente lo que nos dijeron en nuestro vuelo pero eso tienes que mandárnoslo a todos porque pero yo creo que aquí hay algo muy importante y Ana Lucía me hace reflexionar sobre la importancia de los diccionarios bilingües de los diccionarios en otros idiomas realmente creo que esos tienen más importancia hoy en día que es tratar de entender qué se dice en otro idioma porque evidentemente el lenguaje universal de la aviación es el inglés pero pues hay una cantidad de palabras que no entiende realmente el significado de lo que implica ¿no? y muchas digamos normas de seguridad porque por ejemplo los auxiliares de vuelo no son para llevarlas las bebidas los auxiliares de vuelo son personas súper preparadas en natación en rescate en primeros auxilios por eso se llaman auxiliares de vuelo solo que como están sentados les pusieron a que nos pasaran agüita y todo eso y ese cross chequeo cruzado es que por más que la puerta A yo la haya asegurado viene el que aseguró la puerta C y chequea si yo si lo hice bien y yo voy a su puerta a ver si él lo chequeó bien o sea todo es seguridad y uno piensa que es simplemente personas amables que están ahí para ayudar a poner la maleta y todo aquello y a veces son hasta maltratados porque la gente siente que es como el que nos está sirviendo y mentiras que son profesionales altamente capacitados para otras cosas chévere Ana yo sabía que me iba a reír pero me lo mandas ¿no? porque sobre todo cuando dicen la alia de One World Alliance solo entiende uno el Alliance porque ese One World lo dicen tan rápido pero es que además yo tengo la historia de una no azafata sino auxiliar como dices tú y ella dice que ya pasó de moda eso de leer ellas se ponen delante del teléfono con una hoja y ellas leen lo que dice ahí entonces ya no tienen ese requisito de antes de saber hablar inglés porque antes era obligatorio que supieran hablar inglés ahora ya no simplemente leen lo que está escrito y el resto pues que entendamos lo que entendamos porque además acuérdate que le dicen a uno lea lo de seguridad que tiene en el bolsillo del asiento delantero y si tienes la fortuna de que te toque en español pues bien pero hay muchos que están en inglés entonces eso por favor nos lo mandas lo ponemos con mucho gusto ellas no no tienen la obligación de saber pronunciar todo aquello no pero de saber inglés sí inglés sí claro tienen que entender todo lo que lo que sucede porque en un momento ellas pueden ser las que manejen todo en el avión si el piloto no está o algo así si es toda una es fascinante el mundo de la aviación mientras no manejen el avión no les toque manejar el avión bueno ahora yo les traigo uno que obviamente no es del tan lego como el que ustedes han leído y de ninguna manera queremos hacer apología de lo que voy a leer yo voy a leer el inventario general de insultos donde se recoge el extenso repertorio de injurias improperios insolencias y demás expresiones ofensivas de nuestra lengua ¿me puedo retirar? sí, claro el bien hablado aquí estábamos todos bien y como que nos queríamos no sé qué pasó bueno a ver el que el que se lo el que se lo plante ¿cómo es? el que se lo chante a ver empecemos yo voy a leer unas pocas porque creo que no andamos muy bien de tiempo este este inventario lo escribió Pancracio Celdrango Maris él es madrileño era falleció el año pasado era madrileño pero creció en Cádiz al parecer y tenía un acento gaditano pues muy interesante él empieza ¿perdona? conocidísimo ah pues no sé si tú lo conoces agrofa forma gergal para nombrar a este tipo de mujeres golfas y perdidas en los siglos de oro 16 y 18 en su vocabulario de germanía así como en romances de germanía da cuenta del uso que el vocablo tenía en su tiempo y trae el siguiente par de versos donde usa el término guarde de agrofas coimeras que buscan nuevos achaques así que guárdenlo señoras porque agrofa no es no es uno de los de las palabras que nadie quiere oír bobatel modalidad de bobo solo aplicable al hombre no digo más la frase hecha al bobatel cámbiale el papel significa que estos bobos cuando dicen o saben lo es de memoria y por lectura pero que no han llegado a entenderlo ni han calado en ello por lo que en cuanto le cambian de asunto se ven perdidos y muestran su propio saber que es nulo he visto el término aplicado a periodistas eso ya no me gustó especialmente radiofónicos nos salvamos nos salvamos Carlos Gustavo capaces de hablar durante una hora sin decir cosa alguna que merezca la pena escucharse fulano es un bobatel y un verdedor de peines que en dos horas de programa no dijo nada nuevo salvo la hora calla 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 callar y coser y no dar a conocerse con lo que se quiere significar que uno debe estar en lo suyo pero con una oreja puesta en lo de los demás por si acaso carantamaula ojo con este porque aquí hay una palabra que nos gusta oír a todas las mujeres bueno a todas no nos gusta nos gusta oír y es eso de la carantoña tanto a mujeres como hombres persona el carantamaula es una persona mal encarada individuo muy feo es una voz compuesta procedente de carátula que significa máscara máscara perdón y de maula que es un sujeto perezoso o sea lo tiene todo encima de feo es perezoso que no cumple con sus obligaciones es un gandul y es un holgazán tipejo inútil cobarde y despreciable que más dice el femenino de carantamaula fue en tiempos cervantinos la voz carantoña mujer de aspecto horrible muy mal encarada y lleno el rostre de afeites es decir ojo señoras vieja que quiere aparentar una lozanía que no tiene Diana tenemos que dejar de echarnos cremas estaferno se tilda de estaferno en sentido figurado a la persona que permanece parada embobada carente de acción ojo porque aquí tienen que tener un reloj para este insulto porque se diferencia del pasmaronismo en que a este le dura menos el estado de enajenación pasajera que aquel entonces usted tiene que tener un reloj para saber si es un estaferno o un pasmarote estólido estólido individuo falto de razón y discurso mentecato estúpido sujeto sumamente necio es una voz surgida hacia el primer tercio del siglo diecisiete en el que la utiliza fray Hortensio para vincio y dice y dice de el plinio que es tan bronco y de tan bruta simplicidad tan estólido que en la misma red a que le redujo la casa se echa a dormir perdón maravillosas palabras anótalas anótalas y quedas elegantísima perdona en el tráfico bogotano perdona Diana puedes insultar en el tráfico bogotano y me entiendes y quedas de una elegancia fantástica sigue por favor Fodolí entre metido y hablador que se mete donde nadie lo llama y da consejos sin que se los pidan tratando de influir en los demás interviniendo en sus asuntos y metiéndose en sus vidas o sea el típico chismoso de siempre pero que era mejor decir es que eres un Fodolí ¿no? ¿cómo es? ¿cómo es que? Fodolí 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 pero pero es que tienen la idea de usarlo ¿no? por lo que entiendo Gomoso Pisa verde Petimete Currutaco Lechuguino excesivamente baboso con las mujeres deriva de goma en su acepción de laca maque de donde también se dijo maqueado por el peinado tratado con esa substancia que se empezó a utilizar en España durante la segunda mitad del siglo pasado y del que abusaron los elegantes del momento su equivalente actual es el tipo engominado que se embadurna la cabeza con fijador o sea el gel em 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 esta me da mucha risa cerdo pequeño también cría del gorrión en ambos casos se utiliza como término insultante es el en el primer caso entra a formar parte de la extensa familia de improperios que forman la piara de cerdos gorrinos guarros puercos cochinos marranos siendo el gorriato o gorrín el miembro más pequeño junto con el lechón tocino y guarrín de esta sucia estirpe en cuanto a la segunda acepción equivale a menudo a pardillo persona un poco boba fácil de engañar presa sencilla lo que en España le llaman el pringao o sea ni por una ni por otra nos salvamos vamos a afino con c miserable desgraciado y mezquino persona amargada y para poco avariento egocéntrico y egoísta en cuanto a su etimología deriva del árabe jatín triste fue insulto muy corriente en el siglo XV Juan Bragasas Juan Bragasas junto a Juan Lanas a quien engañaba su mujer con un ciego de vida pícara estaba su amigo Juan Bragasas a quien su propia esposa daba todas las noches calabazas al parecer el apellido viene obligado por la rima que se busca pero existió un Juan Braga seguramente portugués afincado en Toledo en tiempos del emperador Carlos V que dio de qué hablar por ser notorio ay Dios aquí me van a tardar de snob pero Diana a nosotras no nos enseñaron a decir groserías no a ver ser notorio cabrón con pintas es decir con palabras de Camilo José Cela en su diccionario del erotismo quien lo es en grado sumo y hallando tanto deleite en serlo que hasta propicia el que la esposa lo cornifique para ello la viste de gala canta sus alabanzas ante los posibles suplentes viaja mucho y presume de moderno suele ser ganado manso huidor de trabajo y complicaciones ese es el Juan Braganza Lebrón María Isabel perdóname perdona aquí del público queremos comentarte que entre nosotros está la madre superior de tu colegio me cogiste noticia para Diana y para ti pero más para ti yo estoy leyendo un diccionario tú estás empeñado en hacerme en la noche cuadritos ahorita tengo unos comentarios ah vale vale Lebrón a ver a ver vale hombre tímido encogido y cobarde la picada justina de López de Uveda tiene esto que decir y sepan todos como mi marido santo laja si fuemos con le picó en las mataduras y aunque celibato le brego acose en la barriga al muy Lebrón la liebre tuvo una valoración contradictoria en el mundo clásico por su lado se consideró que por un lado se consideró que era un animal cobarde asustadizo y de poco fiar seguramente por la velocidad con que era capaz de huir por otra parte se trataba de una criatura astuta taimada miserable en cualquier momento podía ser alguna de las suyas seguramente por su capacidad de dormir con los ojos abiertos voy a pasar a Longhi y ya con con dos más con Longhi con mameluco termino Longhi persona cándida inocente tanto que sin serlo parece boba como en el término procedente del caló longarés el apocamiento y pobreza de espíritu del Longhi puede ser fingido para embaucar a quien se propone en desplumar de donde pudo venir la expresión hacerse el Longhi y el último mameluco olvídese de la ropa del bebé es un necio insensato y bobo también se dice del individuo de aspecto feroz que no razona sino que entra por las bravas sin tratar de explicarse ni dejar que se expliquen los demás poco tiene que ver este mameluco con el soldado que servía en los ejércitos de los sultanes egipcios solo guarda de él el nombre estos guerreros dejaron un recuerdo de fiereza y brutalidad grandes pero también de gente desprovista de voluntad como su etimología esclavos ponía de manifiesto ¿cuál de todos les gustó? pues muchas para poderlas usar para ofender sin necesidad de ofender que entiendo lo ofendido que se ofendió claro yo diría María Isabel después después de este amable y agradable rato de lectura que nos acabas de regalar que en cuanto a Carantoña la única Carantoña que yo conocí era Toña La Negra dijiste la palabra maula y esto tiene que ver mucho con Ana Lucía porque maula es una palabra de lunfardo recuerden esa letra del tango que dice como juega el gato maula con el límitero ratón ¿cierto? y entonces y como tú preguntas María Isabel que como hemos quedado yo estoy tratando de saber si soy un pasmarote un estafermo un pringao o un lebrón y me doy cuenta que soy un folie y me voy a hacer el homies sí eso pasa mucho que hay muchos lebrones por ahí caminando pero ¿se dan cuenta que de todos los diccionarios este es el que más palabras han recordado? ¿se dan cuenta ustedes? claro mi pequeño la luz es un misal y Ana y Ana con 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 el con el inglés pues mira a ver cómo 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 le dices tú a las azafatas a las auxiliares cuando no te ayudan o no ¿cuál de estas le aplicas? tienes que llevar el diccionario en la mano hay que llevarlo sí es de mal gusto tocaría tocaría es súper de mal gusto pero pero a ver cuéntenme de diccionarios así como para cerrar un poco llevamos una tarde muy agradable muy chévere hemos tratado muchos diccionarios eh ¿quién tiene? María Isabel discúlpame perdóname que esté interviniendo tanto pero estoy contento entonces como dice la cara o sea que cuando estás contento hablas y hablas claro no hay quilombo no hay quilombo tranquilo no hay quilombo quilombo sí 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 como y cantaría digamos esta canción que dice estoy contento yo no sé qué es lo que siento voy cantando como el río quería decirte que respecto al diccionario de a bordo que nos leyó Ana Lucía así como Diana dijo que le hizo recapacitar sobre una cosa específica a mí me hizo recapacitar sobre la importancia de cerrar la puerta delantera y la trasera antes de despegar porque si no vamos a escuchar una palabra que no mencionaba Lucía que es Mayday yo solamente la oído en las películas pero muchas gracias Ana Lucía no es para pasarlo a todos eso es para pasarlo a todos los diccionarios de hoy sin duda han sido geniales y eso es para decirle a la gente que que no solo es y no quiero denostar de ninguna manera pero no solo son los diccionarios enciclopédicos hay toda una cantidad de libros que enseñan palabras nuevas no necesariamente las que yo acabo de leer obviamente pero también son enseñanza de todas maneras como decimos aquí en el programa lo importante es la palabra y eso lo hemos discutido siempre lo hablamos con Ana Lucía en el consejo de redacción y con todos los otros miembros que de todas maneras de cada lectura se aprende y así sean los diccionarios no tienen que ser la luz ni salvar ni enciclopédicos pequeños o grandes cualquier compendio de palabras de algún tema nos hace aprender de ese tema Ana Lucía ¿tú qué opinas? Seguro y es que es interesantísimo y uno se va se va llenando como viendo palabras nuevas mirando como que tienen de relación con las con las otras con las locales es interesantísimo y más a la altura de hoy en España está poniendo de moda otra vez el castellano y que están haciendo una legislación específica para que se vuelva una lengua obligatoria en las escuelas todo ese tipo de cosas y diálogos y que sí que no pues lógicamente ahí es donde aparecen esas nuevas palabras que nos van a permitir ampliar ese rango y ese espectro para recoger todas esas cosas y obviamente aplicarlas Yo quiero hablar de un diccionario del que adrede no hablé porque me parecía muy obvio es el María Molinete que es el diccionario en español y eso que acaba de decir Juan es muy importante esta semana le entregaron una perdón no recuerdo exactamente pero el Instituto Carincuervo que ha hecho una labor muy importante por el idioma y por los diccionarios realmente recibió un reconocimiento del gobierno español de la corona por el trabajo que hace por el idioma entonces en eso Juan tiene todas las razones muy importantes el trabajo que se está haciendo hoy en día para poder tener el idioma la lengua y los significados de las palabras en este trabajo tan bonito que es pues la lectura Eleonora lo que hacen ustedes me siento muy orgullosa de estar hoy con ustedes gracias Diana gracias hay una cosa respecto al perdón Juan hay una cosa respecto al lenguaje y que tiene que ver un poco con el lunfardo o el lenguaje de calle y es que antes teníamos un lenguaje que uno lo identificaba como el lenguaje de calle del Bronx era una cosa así que decía algunas palabras y me llama la atención como ese lenguaje ha trascendido a todos a muchos niveles de la sociedad y hoy uno encuentra incluso a muchachos de universidades muy prestantes que utilizan un grupo de palabras cierto que uno decía esas palabras eran solamente llamemos la de calle yo no sé cómo se ha producido eso pero es un proceso digamos de igualdad social es la verdadera igualdad de clases a través del lenguaje no sé qué piensen ustedes sí pero es que hay una cosa y eso a mi modo de ver lo que significa es que estamos reduciendo el lenguaje cada vez utilizamos un menor número de palabras para todo tipo de conceptos las aplicamos generalizando y nos reducimos y dejamos morir palabras que aunque parecen anticuadas son normales pero resultan siendo anticuadas porque dejaron de ser usadas cierto es que el idioma es algo rico es algo que se mueve es algo que cambia y de hecho la Real Academia y lo debes saber tú mejor que nadie Diana la Real Academia hace revisiones incluye palabras que se están usando pero nos reducimos a las mínimas y cada vez el lenguaje se está haciendo más pequeño y utilizamos menos palabras pero el lenguaje tiene que cambiar o sea la cosa que tenemos que entender es que hay mutación constante y la influencia del andicismo sobre tiene un impacto fundamental y en Colombia lo tiene hay otros países de América Latina que lo tienen más pero pero sí tienen un impacto notorio y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías eso es es un impacto con el uso entonces ya no dice uno que es una persona que es creativa etcétera o que es una persona digamos ya hay una cantidad de definiciones que se mutaron hacia los anglicismos que incluso no necesariamente son y hay algo que yo veo también en el idioma y es que en las definiciones cada vez al que necesitamos más muchas palabras son utilizadas sin necesidad y suenan rarísimo a mí me suenan raras sí seguro sufro a veces con la forma en que escriben los gobiernos Diana Patricia hay una cosa que quería plantearte respecto a algo que dijiste en la charla que teníamos unos minutos antes del programa y tiene que ver con el tema de la evolución de género del concepto de género y uno se podría preguntar si con el paso del tiempo va a haber un diccionario para hombres y un diccionario para mujeres pregunto para miembros y miembros yo creo que van a acabar las palabras en la letra e miembros en vez de decir miembros y miembras para que sea con miembro queda de cualquier parte con periodista porque si es periodista es periodista hombre es periodista mujer es periodiste listo ya en todos casos en las personas llega un lugar a todas las personas presentes porque en esa historia de 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 ese miembros del género de de decir como es que como es que dicen aquí todas y todos el género del idioma es otro yo hablo de las personas y soluciona el problema de alguna forma sin necesidad de de entrar los grupos y todas y y sin llegar a extremos y y la verdad estoy hablando de un caso real de los humanos y las humanas no es eso ya fue extremo porque pero bueno es parte de la evolución del idioma y es parte también de la del lenguaje Eleonora sigue no no sigue tranquila termina y por eso te levanté la mano pero para no termines ah vale gracias que eso también parte de de los movimientos sociales porque esto que estamos hablando del género parte de esto de volver a recuperar la importancia de las mujeres o de los hombres en la sociedad en determinadas situaciones los gobiernos hacen eco de todo esto y sin querer politizar nada pero es cuando empezamos a usar en el a oír en el senado que eso fue una aberración y afortunadamente se se derogó esa ley que pretendió ser ley miembros y miembras periodistas y periodistas abogados y abogadas se usa médicos y médicos se usa pero cuando se pasa a otro tipo de palabras se pierde y toda la vida se dijo de cierta manera no sé por qué se tiene que cambiar ahora simplemente porque un movimiento social o varios movimientos sociales lo han impuesto de esa manera ojalá los diccionarios y ojalá la próxima vez que leamos diccionarios que vamos a leer los diccionarios de toda América Latina que a ver ya sé ya a quién le tocó el argentino no a Beatrice no a Carlos a Carlos a Carlos a Carlos no 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 hay que buscar hay que buscar una persona para que pueda leer no 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 yo le leo el diccionario del paisa Ana Lu vamos a hacer el de Colombia hacer uno de modismos de Colombia pero también de de Latinoamérica de México para abajo del dicho te sucedían dos programas sigue Marisa yo leo el del paisa cuando sea regional no solamente el local regional no porque nos tocaría con todos los diccionarios regionales de cada país porque también no el colombiano Ana sí el colombiano Leonora que si es bastante por colombiano por colombiano leemos el diccionario del paisa bueno eso lo decidimos después sigamos en el tema de ahorita no Carlos yo tengo una pregunta ah bueno dale Carlos sí no solamente para decirles que por razones personales me tengo que retirar del programa yo también estoy muy agradecido hemos pasado delicioso y espero que nos volvamos a ver Carlos nos ha dado una pregunta que quiero hacer chirriquitica qué vamos a hacer con los tecnicismos qué va a pasar con nuestro idioma es decir a mí perdón yo termino me preocupa porque he tratado por todos los medios de buscar en el español la palabra precisa y no la encuentra uno cómo hacemos para que no se nos desfigure nuestro idioma porque en la juventud no están preocupados por cuidarlo porque están muy metidos en las redes sí bueno quisiera para responderte enviarte a que leyeras un whatsapp o un mensaje de jóvenes que uno no entiende realmente porque es una mezcla de palabras cortadas otras son unidas otras son sin vocales por ejemplo ahora se escribe sin vocales que me acuerda mucho el nombre de un enemigo que tenía Superman que no sé si usted recuerda era un hombrecito así chiquito como la criatura golem del señor de los anillos y que se llamaba solamente con consonantes uno no lo podía pronunciar por supuesto porque pues pero cuál era a uno que se llamaba sí más o menos así chao gracias chao chao muchas gracias 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 por estar aquí chao Juan Diana adiós Diana estamos hablando hasta luego que esté bien chao Diana chao cuídate que de este frío tan terrible que estás viendo gracias 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 no Diana gracias quedas invitada para el próximo programa Juan gracias a ti también por volver a participar Eleonora 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 chao chao Ana Marisabel eh qué es lo que tenemos dentro de ocho días Marisabel dentro de ocho días anécdotas sí si no estoy mal ah me lo sé me lo sé bueno muchas gracias buena noche para todos no muchas gracias a todos muchas muchas gracias a ti chao Eleonora gracias por todo gracias por dejarme participar esta vez otra otra